Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Hoy es domingo treinta y uno de... Voy a quitar lo que está haciendo allí. Ahí está haciendo el ruido. Bueno, disculpen el ruido, por favor, los que están en sala, hazte activar sus micrófonos. Hoy es treinta y uno de diciembre, nueve y un minutos. Voy a tener que sacar a las personas que están con el ruido. Por favor, Juan, intenta apagar tu micrófono. Es treinta y uno de diciembre, domingo, último domingo, último informativo que realizamos desde Radio Victoria La Voz de los Pueblos. Y último esfuerzo también que hace, y ojalá que no sea el último, obviamente, pero en este calendario, este veinte, veintitrés, que hace la tierra por terminar su viaje alrededor del sol. Son tres son trescientos son trescientos sesenta y cinco días más cuatro horas que la tierra viaja alrededor del sol y cuando culmina es cuando termina el año gregoriano. ¿Qué noticias tenemos para hoy? Eh treinta y uno de diciembre, informativo plurinacional GT Voces de los Territorios que generamos desde Guatemala, país, para el continente, un esfuerzo desde Vía La Soberana también, específicamente desde la Radio Victoria La Voz de los Pueblos y las comunidades en resistencia, articulados en el movimiento coreca. A nivel mundial, la noticia que jamás olvidaremos es el genocidio espectacular que está ocurriendo en Palestina, contra el pueblo palestino, específicamente en Gaza. Son ya más de veintidós mil muertos asesinados, nueve mil niños, y el mundo sigue celebrando año nuevo. Otra noticia importante, trascendental a nivel mundial, es que la guerra entre la OTAN y Rusia ya se ya va por su segundo año, empezó en el veintidós, con muchos miles de asesinatos y muertos también, pero allí también es la la guerra más gigante que conocemos después de la Segunda Guerra Mundial en tierra. Otra noticia a nivel del continente del África. África vivió en los últimos meses esperanzas de emancipación del colonialismo francés. Son nueve, nueve, nueve golpes de Estado, golpes de Estado, es decir, sublevaciones militares que ocurrieron en nueve diferentes países del África en los últimos tres años, pero específicamente este año veinte, veintitrés, Gabón y y otro país más, Níger, fueron los que nos iluminaron y nos mostraron qué era lo que verdaderamente ocurría en ese país, en ese continente africano que supuestamente vivía en la independencia, pero descubrimos que no había sido así. Francia seguía saqueando todos los bienes, todas, todas sus riquezas, como en épocas de la colonia española aquí por el continente, y frente a eso los militares se sublevaron. A nivel del continente de Villela, ¿qué noticias podemos sobre, digamos, mencionarlo? Noticia que no olvidaremos, fenómeno, fenómeno, digo, porque es así que es lo que está ocurriendo, mi ley. En Argentina, un señor, por decirlo de alguna manera, un tanto esquizofrénico, bastante fuera de onda, ganó las elecciones gracias al TikTok, gracias a las redes sociales, y ahora está generando euforia histórica en aquel país. También otra noticia importante es, en Chile se perdió la consulta popular por segunda vez, la posibilidad de cambiar la constitución, intentaron por través de una convención constituyente, luego de un consejo constitucional, y el pueblo de Chile dijo, no queremos esta constitución, queremos otra, y entonces veremos qué pasa en Chile. Otra, para cerrar, Ecuador vive momentos violentos muy, muy difíciles, como nunca antes en su historia, lo digo esto como país, como parte de la zona andina, porque conozco el país, y nunca había visto esa situación, y está preocupante la violencia en Ecuador, eso es historia en el 2023, y Guatemala también vivió 2023 con el progresismo norteamericano que Estados Unidos promovió, y ahora estamos a la espera de que el 14 de septiembre, 14 de enero próximo, es decir, en cuestión de 14 días o semanas, asuma el presidente electo Bernardo Arevalo, su equipo del ministerio lo va a anunciar el 8 de diciembre, sí, el 8 de enero indicó, y claro, lo que tenemos que indicar en este proceso electoral es que desde sus inicios, ese proceso 2023 electoral ha sido fraudulento, no solo porque impidió, digamos, la inscripción de candidaturas genuinas, como fue el caso del binomio Telma Cabrera y Jordán Rodas del movimiento MLP, sino por las decisiones arbitrarias que con relación a otras organizaciones políticas y decisiones administrativas, como la compra, por ejemplo, del equipo TREP, con sobreprecio que hizo el tribunal supremo electoral, han puesto en cuestión ese proceso electoral y por lo tanto, la intervención norteamericana, como nunca antes, en los procesos electorales del continente, también pone en duda la transparencia de este proceso. Bueno, sin más, entonces dejamos que nuestros reporteros en este último domingo, último reporte informativo multinacional y último día del año, nos anuncien y nos indiquen las noticias. Vámonos contigo, por favor, Luis Cook, hasta Alta Brapas, cuéntanos qué nos traes para hoy. Sí, muy buenos días, querida audiencia de Radio Victoria y amigos que nos ven por este medio. Acá yo ando transmitiendo desde el municipio de Santa Cruz, Brapas, acá del departamento de Alta Brapas. Una noticia que hoy es, creo que se da en todos los municipios o todo el territorio de Guatemala, es el tema del transporte. Hoy vemos, yo llevo más de cinco kilómetros caminando, aún no hay transporte público, como conocemos, como los microbuses o camionetas. Eso es lo que vemos acá. También en el tema de los transportes, se están prestando los fleteros, que les llaman, y también los tuk-tuk. Entonces, creo que por las fiestas de fin de año es que no están prestando servicio los transportes extrarurbanos, por lo mismo que hoy casi es fin de año. Entonces, eso es lo que yo reporto acá desde el departamento de Alta Brapas. Gracias, compañeros. Muchas gracias, Luis Cook. Reportores de Alta Brapas, ausencia de transporte público. Vámonos contigo, Araceli Ordóñez, hasta Tatón y Capán, que nos traes para hoy, domingo 31 de diciembre. El último informativo plurinacional, GT Voces de los Territorios. Adelante, por favor, Araceli. Buenos días. Es el departamento de Totón y Capán. Cuando el calendario marca ya 31 de diciembre del año 2023, me encuentro ubicada acá en el mercado municipal de San Cristóbal, Totón y Capán, en donde vemos que algunos precios de la canasta básica han aumentado. Por ejemplo, una libra de tomate lo podemos encontrar a 10 quetzales. Esa es una de las noticias relevantes de este departamento. En otras noticias también podría mencionar de que las comunidades indígenas han declarado no grato al diputado electo por Totón y Capán, a Alfredo Caniz. Esas han sido los reportes, pues, las noticias más importantes desde el departamento de Totón y Capán. Reportó para Radio Victoria, Araceli Ordóñez. Muchas gracias, Araceli, por esa información. Por supuesto que sí, los productos de la canasta básica han subido y de manera estratosférica se han triplicado. Y esto no podemos argumentar de que es ausencia de productos, sino es en buena medida la mala y el descontrolado manejo de lo que llaman el libre mercado, libre oferta y demanda de precios y de productos. Y ojalá haya autoridades que puedan controlar ello. Somos testigos de ello. Y también la noticia política de declarar persona no grata a las autoridades que en algún momento eligieron como sus representantes. Voy contigo, Hamilton, hasta Petén. Cuéntanos. Muy buenos días a la amable audiencia de Radio Victoria. Pues, gracias a Dios, ya estamos culminando este año. Nos ha dejado mucho, mucho que ver, mucho que tener que pensar para este año dos mil veinticuatro. Y a nuestros seguidores también agradecerles antemano. Bueno, pues acá me encuentro en la comunidad Pochté, Poptún, Petén. En esta ocasión, pues, informándoles de que anoche hubo un tremendo frío por acá. Creo que por todos lados está igual. Y en otro espacio también informarle de que hemos terminado un año muy bonito, ¿verdad? Muy participativo, agradecerle a nuestros seguidores. Pero que también ya tenemos trabajos ya, digamos, previstos para el año dos mil veinticuatro. Y uno de ellos, el importante de ellos es de que las comunidades que están asentadas en área protegida, como es Parque Nacional Laguna del Tigre y Sierra Lacandón, tienen previsto una actividad para el día 10 de enero, hacer una marcha pacífica, no en apoyo al gobierno, sino en, digamos, en cuestión de que demostrarle a este gobierno de que se les respete sus derechos de estar ahí. En esas comunidades son 37 comunidades. El día 5 se reúnen nuevamente. El 6, sábado 6, para afinar ya las últimas cuestiones sobre esa actividad. Es una marcha bastante fuerte, ya que las 37 comunidades que están en área protegida, pues se van a movilizar a hacer esa actividad, ¿verdad? Y de antemano, pues nos invitan a cubrir noticia. Y también invitaron al movimiento del Comité de Desarrollo Campesino Codeca para prestar apoyo y acompañamiento a estas comunidades que están en tema de resistencia por la tierra, donde ellos reclaman a este gobierno que se les respete ese derecho, ya que esas tierras, pues son tierras históricas que les correspondieron a sus padres, a sus abuelos, y hoy les corresponde a ellos. Por lo tanto, dejan en claro, y la petición de ellos va a ser de que se respete el derecho a la tierra que por derecho les corresponde a estos pueblos. Y de esta manera vamos a estar nosotros acompañando como medio de noticia y también el Comité de Desarrollo Campesino Codeca, pues también se va a unir a esa lucha para prestar apoyo a estas comunidades organizadas en resistencia. Ese es el informativo que tenemos hasta el momento. Estaremos pendientes del próximo domingo, si Dios así nos lo permite, para ampliar más la información sobre esta actividad que se realizará el 10 de enero del año 2024. Así es de que reportamos para Radio Victoria desde el departamento de Petén, Hamilton, Estuardo Ba Ordoñez. Gracias, Hamilton, desde Petén. Entonces ya nos anuncian también que hay actividades anunciadas, calendarias visadas para el 2024, 10 de enero. Hay movilización por allá en defensa de los territorios. Voy contigo, Victoria Divas, hasta Santa Rosa. Ahí nos muestra las granjas de aves. Cuéntanos, ¿qué nos trae? Buen día, audiencia de Radio Victoria. Me encuentro acá en una granjita de pollos. La verdad es que nos podemos dar cuenta en las tiendas, la libra de pollo está a 15 que sales. Y las libras, la verdad, no son cabales. Dan un pedacito. Y para una familia numerosa, ¿qué puede ser una libra de pollo? El dinero no alcanza. Entonces es bueno, como lo hace esta familia, de hacer su granjita de pollo con concentrado natural hecho de maíz amarillo. Y los tienen ahí sanamente porque no les tienen ningún químico para que engorden a la fuerza, ya que el pollo que compramos, que viene de otro lado, viene engordado a fuerza de químico, cosa que nos afecta a lo que es la salud, promoviendo más lo que es diabetes y cáncer y enfermedades del colon y todo eso. Es bueno promover estas granjitas para que las personas que puedan consumir estos pollos puedan consumir más sanamente, que ya no afecten tanto la salud, porque si nos damos cuenta en el mercado, como decía la compañera, la libra de tomate está entre 10 y 7 la libra. Aquí así lo están dando también. Pero si hay un terrenito donde se puede cultivar, es bueno hacerlo, porque nosotros nos hemos vuelto consumidores todo el tiempo. Nunca tratamos de salir adelante por nuestros propios medios. Y es como la verdad, las empresas grandes se aprovechan de nosotros. Cuando los campesinos tenemos esa posibilidad de poder salir por nuestros propios medios adelante. Y para este año 2024, yo les deseo a toda nuestra amable audiencia que nos ha seguido, grandes bendiciones que este nuevo año que llega, que venga con bendición, con salud, con prosperidad, y que ya haya luz para Guatemala, que Guatemala salga de esta oscuridad que estamos, porque entre los gobiernos y tantas empresas extranjeras nos tienen en oscuridad, porque nosotros solo nos dedicamos a consumir y nunca a producir. Soy Victoria Divas y transmití para Radio Victoria la voz de los pueblos. Muchas gracias, Victoria, por mostrarnos esas iniciativas también de producción para el consumo, pero también seguramente para el mercado local de aves de patio para poder garantizar comida saludable. Voy a pedir a las personas que están entrando a la sala, por favor, activar sus cámaras. Voy contigo, Israel. Israel, también nos mantenemos en el oriente, hasta el departamento de Jalapa. Adelante, Israel. Cuéntanos. Muy buenos días a la fiel audiencia de Radio Victoria la voz de los pueblos. Me encuentro en el departamento de Jalapa, específicamente el día de hoy, pues, domingo ya 31 del último mes de diciembre del año 2023. Aquí conmemorando, pues, verdad, de que me encuentro con una familia que humildemente se encuentra en su hogar, verdad, ya haciendo sus preparativos para poder esperar la medianoche, teniendo sus frutas para hacer el ponche, verdad, y también aquí, verdad, recordando que también las semillas ancestrales, por ejemplo, verdad, el maíz negrito, pues, aquí se preparan, verdad, con las tortillitas calientitas recién echadas del comal, porque aquí tradicionalmente el comal, pues, todavía, pues, lo utilizan en estas áreas de oriente. Aquí, verdad, las personas echan sus tortillas negritas para tener un delicioso, verdad, almuerzo, ya preparando, verdad, también la fruta, verdad, para hacer sus respectivos ponches para esperar la medianoche. Esperando que en este día, pues, logre alumbrar un poquito el sol, porque aquí en el área de oriente de Jalapa, pues, se encuentra un poquito de lluvia, verdad, lluviznando con el clima, pues, frío, verdad, esperando eso, verdad, que logre calentar el solito, pues. Esta es la información que tenemos desde el departamento de Jalapa. Para todos nuestros amigos y seguidores de nuestra plataforma de Radio Victoria La Voz de los Pueblos, reporta Israel Aguilar desde Jalapa. Muchas gracias, Israel, por mostrarnos esa cotidianidad de cómo despiden en las comunidades el año 2023 que se va. Claro, tamales, ponche y tortillas de colores. Qué preciosura y, obviamente, eso es un privilegio para los que no hemos aún renunciado a nuestra capacidad de asombro de la diversidad. Vámonos con Manuel Marroquín hasta Sololá. Cuéntanos, Manuel, qué nos traes desde allí. Buenos días a todas y todos los que nos están visualizando por este medio. Pues, yo aquí, tratando de hacer un resumen de lo que fue este año 2023, sabiendo que fue un año electoral y donde aquí, específicamente, en el departamento de Sololá, en vez de avanzar en términos electorales, se retrocedió. Porque ganaron los tres diputados que, según la ley electoral y de partidos políticos, le corresponde a Sololá, que son tres, pero ganaron los tres diputados, dos de un partido, del partido oficial, y uno que también ha sido asesor y familiar de esos dos diputados, que uno de ellos fue Alan Rodríguez, que fue presidente del Congreso de la República, y también su hermano, y el otro que participó en otro partido político, pero igual ha sido asesor y familiar de esos dos diputados, que ya después de las elecciones ya están recibiendo el repudio, pero, desafortunadamente, en términos electorales, la gente todavía no tiene esa capacidad de evaluar, esa capacidad de elegir realmente las personas idóneas para ocupar los puestos. Y ya durante los últimos meses, ya como todo el pueblo guatemalteco, ya sabe que se han generado algunas situaciones de protesta en la calle, en las carreteras, pero igual, como se manifestó al principio de esta rotativa, de que también no es cuestión de celebrar, porque si bien es cierto que quizá hubo, va a haber un cambio de gobierno, va a haber un cambio de sistema, pero sigue siendo un sistema neoliberal que siempre impulsa el imperio norteamericano, y desafortunadamente nos caemos en la misma situación. Pero, repito, es totalmente diferente a lo que ha pasado durante los últimos años, pero sin también poder tapar el sol con un dedo de que va a ser una nueva política, de que va a ser un gobierno para los pueblos, definitivamente eso no va a suceder, porque el gobierno que va a entrar va a responder a los intereses imperialistas, y obviamente, cuando hablamos de los intereses imperialistas, obviamente no se descarta el sistema propio del capitalismo en su fase neoliberal. Entonces, eso es lo que yo reporto desde Sololá, Manuel Marroquín, para Radio Victoria. Muchas gracias, Manuel, por hacer ese recuento de las noticias más importantes desde el territorio de Sololá, lo que ocurrió en Guatemala y también en Sololá. Vámonos con Jairo de Jesús Jiménez, otra vez hasta Jalapa. Cuéntanos, Jairo, ¿qué nos trae desde allí? Hola, ¿qué tal, querida audiencia de Radio Victoria? Muy buenos días, me encuentro aquí ahorita en este momento, pues nada más y nada menos que en Palencia, cerca de la ciudad capital. En estos momentos, pues quería llevarles unas imágenes hacia ustedes, donde en estos lugares se puede observar de que mucha gente realiza lo que es el cultivo de whisky, pero lamentablemente, pues la ronda informativa se estaba llevando hasta esta hora de la mañana, pues yo ahorita me encuentro en esta iglesia, aquí frente a esta iglesia, ¿verdad? Aquí regularmente, pues la mayoría de la gente realiza cultivos de lo que es whisky, brócoli, repollo, tomate, entre otras verduras. Entonces, regularmente utilizan bastantes venenos como para quemar lo que es la hierba mala, le decimos va lo que es el monte extra que sale entre las plantaciones. Pero sin embargo, a pesar de mucho químico que utilizan, también utilizan lo que es la gallinaza para mantener alimentada la tierra, puesto de que las cosechas, pues a pesar del químico que utilizan, pues son bastantes buenas en estos lugares, ¿verdad? Es una recomendación que se le hace también a la mayoría de la gente que utiliza venenos, que por ejemplo, en el área donde nosotros vivimos, como lo es Jalapa, pues bastantes personas utilizan lo que son químicos, pero muchas tierras ya se ven afectadas, puesto de que se queman, y pues el monte, otra situación que el monte que queman con los venenos, pues ya no les sirven como abono orgánico a la plantación. Esto es lo que tengo para reportar y otra de las situaciones es de que adentro de esta iglesia, pues está llevando una misa solemne en estos momentos donde están festejando el último día del año. Es lo que tengo para reportar para Radio Victoria, reportó Jairo Jiménez desde el departamento de Jalapa. Muchas gracias, Jairo, por traernos ese informe también desde Jalapa, y claro, de esa manera también celebra la gente, o despide el año gregoriano, año viejo, 2023, y claro, y llamando también a la producción amigable con la tierra. Isaías López, hasta Huehuetenango, que nos trae desde Huehuet cuando son las 9 y 25 minutos, en este informativo plurinacional GT, voces desde los territorios. Cuéntanos, Isaías. Buenos días a toda la audiencia de Radio Victoria, pues nos encontramos en este momento en el municipio de Zipacapa, San Marcos. Aquí pueden ustedes observar el edificio municipal, pues venimos a la actividad de la transición de autoridades comunitarias. En otras palabras, hoy es el cambio de mando. Es decir, hoy toman posesión 64 autoridades comunitarias de las distintas comunidades de este municipio. Pues estamos acá felices, despidiendo también el año nuevo, 31 de diciembre, en el calendario maya. Hoy es Junque, que significa las cuatro esquinas de la tierra. Pues también el día de mañana en San Miguel, Ixtahuacán, San Marcos, también va a ser cambio de mando de autoridades, solo que allá se hace el 1 de enero, por lo mismo es... Son 78 comunidades, entonces estaremos dando cobertura para ir también acompañando todos estos procesos, que ya es una tradición de las comunidades de estos lugares. Hoy estamos acá precisamente porque vamos a ir al estadio municipal, ya que hay partidos de fútbol, el cual también vamos a estar presentes allí con otros compañeros, para que podamos llevar también la actividad de la mejor manera. Reportó desde el municipio de Zipacapa, San Marcos, Isaías López, para Radio Victoria, La Voz de los Pueblos. Isaías, muchas gracias por traernos esa información que normalmente no encontramos en los medios corporativos. En las comunidades también hay dinámicas comunitarias que no son oficiales, pero que están allí operando y funcionando. Autoridades que se eligen, autoridades que dejan sus funciones, pero son autoridades comunales que no necesariamente tienen jurisdicción y competencias según la Constitución, pero en los hechos están allí. Gracias por esa información, Isaías. Cerramos este informativo plurinacional con Marleni López desde Zipacapa. Cuéntanos, Marleni, cuándo son las 9 y 27 minutos. ¿Qué nos traes? Sí, muy buenos días a Radio Victoria. Pues mi nombre es Marleni del departamento de Zipacapa. Bueno, pues yo acá me encuentro en lo que es el centro de Zipacapa, pues informándoles lo que pasa en el departamento. Pues en estos días, desde el 24 al 31 de diciembre, pues, estos días han sido para unas familias de tristeza. Este año ya les deja tristeza. ¿Por qué? Porque han habido accidentes, asesinatos, y que también ya el día de ayer, pues, el día sábado, 30 de diciembre, pues, desapareció una joven de 15 años de edad de la aldea Piedra Blanca, del río de la Virgen, y su nombre es Belsin Cruz. Cuando también nos dirigimos al centro de Zipacapa, pues, o cuando salimos a hacer algo, pues, hay que andar con precaución. Y también les muestro cómo también las personas ya andan en movimiento, comprando para festejar y despedir este año, este año viejo, y comenzar un año nuevo. Y es así como las personas se movilizan de un lado para otro, haciendo sus compras, y como comunicadora, pues, alternativa, les deseo desde ya un feliz año nuevo 2024 para todos, y que Dios déjame muchas bendiciones sobre cada uno de ustedes. Ha sido mi reporte, reportó para Radio Victoria Marlene López, desde el departamento de Chiapas. Muchas gracias, Marlene, y son las 9 y 29 minutos. De esta manera cerramos el informativo plurinacional. Desde el casco urbano de Jalapa. Adelante, adelante, Adelso, Adelso, discúlpame. Pues, aprovechando la oportunidad, yo me encuentro específicamente aquí, en el casco urbano de Jalapa, donde anteriormente estaba tratando de mostrarle las letras que representan al casco urbano de Jalapa, y, pues, ahí mostrando diversidad de cosas, pues, adornos y todo, y lo que ya mencionaron los compas de tradiciones, ya que se celebra en este año. Y nosotros, pues, eso es lo que estamos despidiendo ese año, sacando un análisis, como dice el compa Manuel, que da lo que hemos vivido, lo que nos deja este dos mil veinticuatro, y qué esperamos para este dos mil veintitrés, perdón, y qué esperamos para el dos mil veinticuatro. Déjenme decirle, compas, que me escuchan, a nivel nacional, que el día de ayer, en la tarde, pues, tuve la oportunidad de platicar con un diputado electo del Partido de Valor. Déjenme decirles que también ellos tienen inciertos, tienen inciertos, tienen dudas, qué va a pasar en enero. Aún ya electos, ellos no están seguros. Así me lo manifestaba él, porque estaban celebrando allí con los niños, ¿verdad? A pesar de que él manifestaba, tener varias alcaldías ganadas, incluso la que ganó aquí en el casco urbano de Jalapa, pues, es del Partido de Valor. Y él, como ya, como diputado electo, aún se siente inseguro qué va a pasar ya en el dos mil veinticuatro. Entonces, es eso lo que nosotros analizamos, que aún no sabemos qué nos trae el dos mil veinticuatro, ¿verdad? Y seguimos ahí, pues, aprovecho la oportunidad para invitar a los amigos, pues, que se unan, que se unan porque de esta forma es como nosotros hacemos esa comunicación plurinacional, porque si nosotros no lo hacemos, nadie lo va a hacer por nosotros. Entonces, insto, motivo, para todos los departamentos y las comunidades para que despertemos ese ánimo de hacer comunicación, ya que, si ustedes lo pueden observar, desde Jalapa, nosotros somos tres los que abrimos la cámara para tratar de hacer comunicación y de lo que se vive en distintos departamentos. Es eso lo que yo tengo para ustedes, amigos y hermanos, reportando desde Jalapa a Adelso Pérez. Muchas gracias, Adelso, por ese reporte. Claro, Adelso es una de las personas que ha estado perseverante también en estos informativos que domingo a domingo hemos generado para que usted esté informado. Desde el otro lado, de la otra Guatemala, de esa Guatemala que a veces come una o dos veces al día, de esa Guatemala que tiene un ingreso de 20, 30 quetzales diarios por jornal, esa Guatemala donde los niños, en lugar de ir a la escuela, van hacia los Estados Unidos a buscar algunos centavos para alimentar a su familia. Desde esa Guatemala hemos generado este informativo plurinacional GT Voces desde los Territorios. Nuestro último informativo en el 2023, en el mes de diciembre y agradecidos con todo nuestro equipo de comunicadores, comunicadoras, colegas que haciendo espacio en su agenda realizan esta tarea y con usted que nos sigue domingo a domingo y que mueve estos contenidos también de la Radio Victoria La Voz de los Pueblos. No olviden seguirnos en www.radiovictoriagt.com Allí encuentra usted noticias en constante actualización de diferentes partes del mundo. Así es que también en la radio en línea lo va a escuchar también en esa misma página. Muchas gracias por vuestra atención. Nos veremos cuando enero marque 7. 7 de enero, domingo próximo. Nos veremos. Chao. Muy bien, compas. Muchas gracias.